Que salen de tu odio Al cruzar un manso río Entre preciosos palmares Se oyen los tiernos cantar Que salen de tu odio El amor, el amor, el amor, el amor, el amor Y al amor Chupa la caña nena Chupa la caña nena Uno a otro se dijeron Esta nena no es de aquí Y yo, que nunca me escondo Les dije de buena gana Soy comara por tu odio Me cayó un hueso lavada El sabor de la caña nena Tiene sabor, sabor, sabor Chupa la caña nena Tiene sabor, sabor, sabor Chupa la caña nena Tiene sabor, sabor, sabor Chupa la caña nena Tiene sabor, 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 sabor Tiene sabor, 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 sabor Que salen de tu odio Que salen de tu odio Que salen de tu odio Tiene sabor, 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 sabor Chupa la caña nena Tiene sabor, 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 sabor Tiene sabor, 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 sabor